¡Suscríbete! ¿Hay chicos que quieren ver a Andy esta noche? ¡Sí, Fena! ¡Sí, Fena! ¡Hay chicas solteras! ¡Una vez más! ¡Bienvenido! Ahora yo les quiero presentar a la moderna bachata moderna Señores, ¿con ustedes? ¡Andy! 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 ¡Ahí sí! ¡Así! 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 ¡Ariba las mujeres! ¡Qué lindo! Bueno, para nosotros es un placer estar aquí en la noche Yo quiero presentar directamente desde la República Dominicana Al astro de la bachata Él es Andy 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los latinos? La ropa. Yo necesito una voz que me haga temblar el alma y se acerca a mí, que a través de su mirada pueda descubrir que tan solo a mí me ama. Un amor para toda la vida, un amor que calme mis heridas, siempre sufriré, me voy a entregarme por un beso, conquistar su corazón, un amor. Yo necesito una voz que me haga temblar el alma y se acerca a mí, que a través de su mirada pueda descubrir que tan solo a mí me ama. Yo necesito una voz que me haga temblar el alma y se acerca a mí, que a través de su mirada pueda descubrir que tan solo a mí me ama. Un amor para toda la vida, un amor que calme mis heridas, siempre sufriré, me voy a entregarme por un beso, conquistar su corazón, un amor. Yo necesito una voz que calme mis heridas, siempre sufriré, me voy a entregarme por un beso, conquistar su corazón, un amor que calme mis heridas, siempre sufriré, me voy a entregarme por un beso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!